Vamos a hacer pa' no quererte, yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un sustitutu Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y chacurrucu, yeah No hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu